¿Qué es la denuncia del Partido Popular? Con distintos sectores, pues el turismo, la gente de la cultura, la gente del deporte, ayer con los empresarios, pues nosotros teníamos previsto una acción especial con los jóvenes y el Partido Popular denunció y nos vimos obligados a suspenderlo y hacer una simple charla. Claro, tuvimos que ir porque estaban convocados, fueron muchos jóvenes a la puerta de la cárcel y en la calle, pues conversamos con ellos y les explicamos lo que sucedía. Evidentemente no pudimos celebrar la acción participativa que habíamos definido. A mí me pareció muy extraño que la Junta Electoral Provincial nos comunicara la suspensión cautelar y que llegara el FAS a las tres, creo, y cinco o seis minutos de la tarde, cuando el ayuntamiento está cerrado. Yo a las tres y siete minutos estaba llamando a la Junta Electoral y allí ya no había nadie. Por la tarde fue el representante legal del Partido Socialista en la provincia con las alegaciones y allí no había nadie tampoco. Es decir, nos fastidiaron el acto, en una palabra, y ahora nos dan la razón. La mía no es sentencia firme, está ahí porque el Supremo, nosotros presentamos recurso de casación ante el Supremo y el Supremo nos dio parcialmente la razón. No estimó que debía formar parte de la valoración del justiprecio el aprovechamiento bajo rasante y lo desestimó, con lo cual rebajaba el justiprecio en un millón doscientos mil euros aproximadamente, me parece recordar. Y había vuelto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Luego ha habido una providencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que determina el justiprecio eliminando precisamente ese millón doscientos mil euros, pero ambos, tanto la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo como la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, han sido objeto en el primer caso de petición de anulación por la parte privada. En el caso de la sentencia sobre casación y en el segundo caso han recurrido la providencia, con lo cual seguimos en la dinámica. Es decir, esto no ha concluido, todavía no tenemos sentencia firme. Lo que es válido son los procedimientos de contratación de la Administración Pública y en este caso no se había realizado ninguno. Se habían estimado varios grupos, no solo el de Juan Perro, sino otros que también se han descartado. ¿Por qué? Porque cuando ya se tienen las posibilidades presupuestarias en la mano, pues hay que ajustar los distintos conciertos a las posibilidades presupuestarias y luego se hace también una panorámica general atendiendo a los géneros musicales, es decir, que esté bien representado el pop, el pop rock, el rock más heavy, la música más suave, los grupos de interés más jovencitos, la gente madura, la gente mayor. Es decir, hay varios criterios para componer un grupo de conciertos, un conjunto de conciertos para ofrecer en ferias. Gracias.